Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos de domingo de tacos, porque a mí me encanta la comida mexicana y hoy voy a prepararles unos tacos de forma diferente, de forma rápida, fácil y sabrosa, como me gustan a mí. Los tacos que vamos a preparar hoy son unos tacos de corned beef. Sí, unos tacos bien deliciosos y aquí están los ingredientes que se los voy a decir ahora mismito. Van a utilizar lechuga. ¿Ven? Esta es la hoja de lechuga que la piqué en pedacitos y está aquí. La lavé y la piqué en pedacitos y está aquí. Tenemos aquí en este plato estas papas. La pelamos y la picamos en cuadritos bien pequeñitos. ¿Ven? Una papa así como esta. ¿Ven? La pelamos y la picamos en cuadritos así bien chiquititos y esta es la que está aquí, la papita. ¿Ven? Para freírlas. También necesitamos quesos rallados, así como este, este queso rallado, este queso cheddar y que somos celeras juntos, que vienen en estas bolsitas así como esta. ¿Ven? ¿Ven? Que vienen de diferentes marcas. ¿Ven? Pues queso rallado lo necesitamos. Y entonces también van a necesitar salsa de tomate. ¿Ven? Una gatita de salsa de tomate así como esta. Lo que vamos a utilizar de esta salsa de tomate, vamos a utilizar la mitad. Vienen diferentes marcas, vamos a utilizar la mitad de la lata. Entonces necesitamos, pues por supuesto, las plantillas de tacos así como esta. ¿Ven? Que vienen así y bien las venden en cajita también de diferentes marcas en los supermercados. Las plantillas de tacos y por supuesto el ingrediente principal que es la corned beef, así como esta. ¿Ven? Que vienen también en diferentes marcas. Vamos a utilizar la lata de corned beef. Así que vamos a preparar los deliciosos tacos de corned beef. Acompáñenme a prepararlos. Ahora vamos a colocar las plantillas. Vamos a freírlas un poquito por lado y lado. Para que, simplemente para que tuesten. Aquí estoy con un terno de una cucharita porque tienden a abrir. Y las estoy aguantando con la cucharita. Le damos la vuelta. ¿Ven? Solamente, ¿verdad? Para que de... Para que estén tostadita. ¿Ven? Y ahora las retiramos. Las echamos, ponemos aquí en otro platito. Y así vamos a hacer con todas las demás plantillas. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo abren? Aquí yo la aguanto un poquito con la cuchara, ¿ves? Y ahora vengo y le doy la vueltita del otro lado. ¿Ven? Y entonces nuevamente. La sacamos. Esto es vuelta y vuelta rapidito. Y así vamos a seguir con todas las demás plantillas. Ahora vamos a echar las papitas. Las vamos a echar a freír en el aceite. También a fuego moderado, como hicimos con las tacos. Con las plantillas de tacos. ¿Ven? Vamos a echar aquí las papitas. Y simplemente las vamos a dorar. Las esparcimos por el platito, por el sartén. Hasta dorarlas. Que estén doraditas. Estamos friando las papitas. Ya, como pueden observar, ya están quedando doraditas. Ahorita frímos las plantillas de tacos. Que fue vuelta y vuelta simplemente para que queden tostaditas. Ya aquí nuestras papitas, las estamos friando ahora. Fue moderado un poquito alto. ¿Para qué? Para que doren. Hasta que doren. Para entonces, cuando doren, ya están listas. Ya las voy a retirar. Voy a apagar aquí. Y las voy a retirar de la estufa. Bueno, ya abrimos las latas. Aquí tengo la lata de sal. ¿Sabe que ya la abrimos? Primero la lavamos. Muy importante. Y entonces, ya la abrimos con el abridor. Y abrimos la latita de corned beef. Ven, como pueden ver, ya la abrí. Que a veces estas latitas es un proyecto. Abrir estas latitas con esto aquí, ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios si usted se ha hecho difícil abrir estas latitas. Porque a veces a mí se me ha hecho un poquito difícil abrirla. Así que gracias a Dios esta me abrió fácilmente. Pues ahora ya prendimos aquí la estufa. Y aquí tenemos nuestra ollita donde vamos a echar la salsa de tomate. Como le había dicho anteriormente. Y vamos a echar la salsa. Aquí vamos a echar la mitad de la salsa. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos aquí a moverla un poquito. Déjame aquí echarla, tomarla en la olla. Y entonces vamos aquí hasta que caliente bien. Que esté calentando, ¿verdad? Que esté, si es la burbujita. Que empiece ahora a hervir un poquito. Y entonces, ya está empezando a hervir. Entonces vamos a echarla con beef. Vamos a ir echándola con beef poquito a poco. Aquí de la lata la vamos sacando. Y mira, ha salido rápidamente. Qué chévere. Hay veces que se queda ahí en la latita. Y sale rápidamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos aquí a... Poquito a poco, la con beef, vamos aquí a ponerla así en pedacitos. Y vamos a mezclarla con la salsa. Me mezclarla con la salsa. Si ustedes ven que está muy espesa por la salsa, pueden echarle un poquito de agua. Que eso es lo que yo voy a hacer ahora. Porque a veces está muy espesa la salsa a mezclarla con la con beef. Y entonces yo tengo aquí un poquito de agua. Por aquí. Y le voy a echar un poquito. Y entonces la mezclamos. Y entonces sí, vamos a mezclarlo bien. Y a esperar que se caliente, que se cocine bien esta con beef junto con la salsita. Para luego echarle las papitas que freímos anteriormente en cuadritos. ¿Se recuerdan que freímos las papitas al principio? Pues después les vamos a echar las papitas. Así que vamos a esperar que se caliente bastante bien la con beef. ¿Ves? Como ven, ya se calentó la con beef junto con la salsita. Muy importante. Le echamos un poquito de agua porque estaba bastante espesa. Pero tampoco queremos echarle mucha agua. O sea que es un poquito porque no queremos que quede líquida. Sino que quede ahí compactita. Ahora les vamos a echar las papitas. ¿Ven? Echamos las papitas. Miren, aquí están las papitas. Las mezclamos bien. ¿Ven? Aquí está nuestra con beef con las papitas fritas. ¿Ven? Apagamos aquí. Y ya está lista nuestra con beef. ¿Ves? Con papitas. Para... Aquí que lo enseñaron en la cámara. ¿Ves? Para echársela a nuestros taquitos. Miren. Así en acá. Miren qué rico. Y ya preparamos nuestra corn beef. Miren cómo quedó. Miren qué bonita. ¿Ven? Con sus pedazos de papita. Miren qué bonitos. ¿Ven? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar los tacos. Aquí ya tenemos las plantillas. ¿Verdad? Como había dicho anteriormente. Miren las plantillas aquí. Las plantillas lo que hicimos fue más que vuelta y vuelta en el aceite para que queden tostaditas. Miren qué bonitas. ¿Ven cómo quedan? Ahora vamos a echarle la... A preparar los tacos. Echarle la corn beef. Vamos a echar aquí. Recuerden que la cantidad pues eso es a tu gusto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle la lechuga que ya tenemos picadita. Los pedacitos de lechuga. También como les mencioné anteriormente. Esto es a tu gusto. Y ahora lo que vamos a echarle es echarle el quesito rallado. Que ya habíamos... Que teníamos ya aquí preparadito en el platito. Miren qué bonito. ¿Ven? Miren qué bonito es el taquito como quedó. Todo es a su gusto. Miren. Miren qué bonito. ¿Ven? Acercándolo acá a la cámara. ¿Ven? Ahora lo vamos a colocar en el platito que tenemos aquí. Que ya habíamos preparado uno previamente. Y vamos a continuar haciendo los demás taquitos. Miren qué bonito. Miren los taquitos. Miren los taquitos. Miren los taquitos. En una forma estilo diferente. Miren. Miren para compartir en familia. Mira qué lindo quedaron estos tacos para compartir en familia. Y aquí están los deliciosos tacos. Miren cómo quedaron. Qué lindo. Esto es una receta fácil, rápida y sabrosa que ustedes pueden preparar en su casa. Importante. Con pocos ingredientes y sin salir de su casa. Así que los invito a que preparen estos deliciosos tacos. Y le tomen una foto y me la pueden enviar a mis redes sociales. Para entonces yo subir la foto de ustedes a mis redes sociales. Y compartir también que ustedes prepararon estos deliciosos tacos. Así que nos vemos en el próximo video.